Hola, buenas tardes, nosotros somos el equipo de los borrones y guapos también y el día de hoy les vamos a presentar como se hacen las crepas, dulces y saladas, los ingredientes que son para realizar las crepas son un poco de mantequilla, una taza de harina, una taza y media de leche, azúcar, sal, dos piezas de huevo y para el relleno de las crepas dulces se necesita fresa, guayaba, kiwi, manzana, uvas, para el adorno un poco de arándanos, canela, este, mermelada de saza mora o de fresa y cajeta y el queso en filadero. Para las crepas saladas vamos a utilizar lo que es aguacate, jitomate, queso manchego, zanahoria, germinado de trigo, jamón y lechuga. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la elaboración de las crepas y empezamos a derretir la mantequilla. La droga es imaginado que no se bebe de más. La droga es imaginada que no se bebe de más. La droga es imaginada que no se vuelve a la misma. La droga es imaginada que no se vuelve a la misma. Veamos que ya está en el hondo de derretir. De este lado vamos a incorporar lo que es la harina y una licuadora. La leche, se me cayó un poco, pero no importa, la podemos limpiar. Un poco de mantequilla y reservamos un poco. Le ponemos la sal, el azúcar, los huevos. Ustedes tienen que poner muchos huevos. Un poco de mantequilla y reservamos un poco. Ya que está la preparación, ponemos a fuego lento lo que es un sartén. Esperamos a que se caliente un poco. Con la mantequilla que reservamos, aquí de este lado, vamos a poner un poco de lo que es mantequilla en el sartén. ¡S支持! ¡S来gan! ¡Si extraño! ¡Sосс pointedme! esperamos a que se caliente un poquito más dejamos caer un poco de lo que es la mezcla y esperamos para hacer la crepa cerrada ponemos un poco de sabor un poco de queso doblamos para que se funda el queso enseguida enseguida la colocamos en nuestro plato y para domingo agregamos un poco de tomate un poco de aguacate con nuestra lechuga un poco de germinado de alfalfa y terminamos con un poco de salsa cápsula listo aquí está nuestra queso para nuestra crepa dulce lo que vamos a utilizar va a ser las frutas y el queso y el queso y el queso se pone de la siguiente manera se pone lo que es la mitad de la crepa expandimos todo bien nomás que bonita bien nomás que no quede tan pobre de queso que se vea que le echaron dos, tres pesitos de queso le ponemos los frutos que nosotros vamos a querer ya está nosotros bueno en mi caso yo las quiero con fresas fresas pondremos un poco de uva miren nomás a poco no se les antoja mmm vamos a hacer un poco de manzana hasta se ven más ricas que las de cinépolis a poco no ahora la voltemos aquí a la mitad y ya para montarla la doblamos le ponemos un poco de fruto seco la mermelada miren nomás ponemos una hojita de hierba buena y para que nos demos cuenta de que nuestra crepa está hecha con relleno de frutas le podemos poner aquí miren un poco de fruta y así es como queda una crepa dulce y así es como queda y así es como queda y así es como queda